Primera pregunta, si hablas con alguien sentado frente a ti y esa persona tiene los brazos cruzados o las manos en los bolsillos, mira al suelo y susurra con alguien más, ¿seguirás hablando con ella? Y dije, llevo hora y media en esta arena y no hay una pizca de la presencia de Dios porque Salmo 89 7 dice, Dios es temible en la gran asamblea de los santos, formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Les dije, si el presidente de su nación hubiera entrado a esta arena hoy, le hubieran dado 10 veces más respeto que al Espíritu Santo, no le dieron ningún respeto al Espíritu de Dios y al final de los 75 minutos de predicar del santo temor a Dios, les dije, todos dicen ser creyentes pero les falta el temor a Dios y deben arrepentirse, levántense, se levantaron y la presencia de Dios llenó la arena. Bienvenido Espíritu Santo, rindo esta plataforma a ti, tómala, es tu plataforma, John dice que hay algo completamente ausente en la iglesia, ¿qué sucedió en 1994 y qué es lo que falta completamente? Bueno, Sid, en 1994 compartía en una conferencia en la iglesia más grande de toda la región y hablé sobre el temor del Señor y la noche siguiente hablé la segunda noche, el pastor se levantó y pensé que sería una presentación de rutina y dijo a las personas, quiero protegerlos del error que se enseñó anoche. ¿Qué? John comenzó, John habló de una teología del Antiguo Testamento, el temor del Señor. Como cristianos del Nuevo Testamento no necesitamos temer a Dios, Dios no nos dio un espíritu de temor sino de poder, amor y dominio propio. El perfecto amor echa fuera el temor. Luego me presentó Sid y fue el servicio más difícil que he hecho. A la mañana siguiente salí y encontré un sitio en construcción. Estaba desierto, era sábado por la mañana. Y empecé a decir, Dios lo siento mucho, ¿cómo iría a tu iglesia? Puse a las personas en cautiverio, por favor, por favor, ayúdame. Y cuanto más oraba, más sentía el gozo absoluto del Señor. Y antes de terminar mi oración, me encontré en el sitio de construcción clamando por conocer el santo temor de Dios. Y eso es lo que falta por completo ahora, el temor o la reverencia al Señor. Saltemos a 1997. Brasil. ¿Qué pasó ahí? La primera vez que fui a esa nación y estaba emocionado, volé hacia allá y me preparé como el orador de la noche del viernes en la conferencia nacional. Me llevaron a la arena. Estaba completamente llena. Me subieron a la plataforma y el equipo de adoración era increíble. El mejor de la nación. Pero noté de inmediato la falta evidente de la presencia de Dios y me confundió. Todos eran creyentes. El mejor equipo de adoración de la nación. ¿Qué está pasando? Incliné mi cabeza y dije, Espíritu Santo, ¿dónde está tu presencia? Abrí mis ojos y vi lo que no noté antes. Vi personas así durante la adoración, mirando alrededor, sus manos en los bolsillos, veían el suelo. Les permitían entrar y salir de la arena para comprar alimentos. Hablaban entre sí, buscando en sus bolsos. Pensé, esto debe parar. Luego la adoración terminó y como ya no había música, se escuchó un murmullo, pues las personas seguían hablando. Eso mientras el líder leía las escrituras. Yo estaba furioso y el Espíritu Santo me susurró, hijo, debes lidiar con esto. Y recordé, ¿cómo lidio con esto? Me acerqué al púlpito con mi traductor junto a mí y miré a las personas. No dije nada por 60 segundos. Y cuando eres el orador del viernes de la conferencia nacional y no dices una palabra, todos te prestan atención. El murmullo cesó. Todos me miraban y dije, tengo dos preguntas. Fue lo primero que dije en Brasil. Primera pregunta, si hablas con alguien sentado frente a ti y esa persona tiene los brazos cruzados o las manos en los bolsillos, mira al suelo y susurra con alguien más, ¿seguirás hablando con ella? No. Y dije, llevo hora y media en esta arena y no hay una pizca de la presencia de Dios, porque Salmo 89, 7 dice, Dios es temible en la gran asamblea de los santos, formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Y los siguientes 75 minutos les prediqué sobre el temor del Señor. Les dije, si el presidente de su nación hubiera entrado a esta arena hoy, le hubieran dado 10 veces más respeto que al Espíritu Santo. Y dije, si Pelé, su mejor jugador de soccer, hubiera subido a esta plataforma, habrían estado atentos a él y anticipando cada palabra. No le dieron ningún respeto al Espíritu de Dios. Y al final de los 75 minutos de predicar del santo temor a Dios, les dije, todos dicen ser creyentes, pero les falta el temor a Dios y deben arrepentirse. Levántense. Se levantaron y la presencia de Dios llenó la arena. Las personas empezaron a llorar y se elevó un poco y quise guiarlos en una oración de arrepentimiento. Vino otra oleada. Fue tan maravilloso. Había personas llorando, podía escucharlos. Bueno, eso se avivó más y el Espíritu de Dios habló y dijo, caeré una vez más. Bueno, no hay manera de describir esto, excepto que es como si estás en un bosque espeso y de repente el viento sopla a 30 millas por hora. Un sonido como de viento entró soplando en esa arena. Cuando lo hizo, las personas empezaron a gritar. Estallaron en oración. ¿Puedes imaginar a miles de brasileños gritando en oración? Sí, puedo. Bien, lo sé. El viento era más fuerte. Y estaba parado en esa plataforma y literalmente me congelé. La autoridad que estaba en ese lugar, no tengo manera de describirla. Y recuerdo que escuché un susurro en mi corazón. Terminé contigo. Y se lo entregué al líder, bien. Y me bajaron de la plataforma y me subieron al auto. Poco después subieron a la cantante nacional que hizo un solo esa noche y a su esposo en el auto y gritó. ¿Escuchaste el viento? ¿Escuchaste el viento? Y no quería ser el primero en decirlo. Y dije, tal vez será un avión volando bajo sobre la arena. Bueno, ella se enojó conmigo. Dijo, ¿de qué hablas? Vi fuego alrededor de la arena. Y seguía y seguía. Y su esposo era más tranquilo. Y dijo, señor, eso no fue un avión. Dije, ¿cómo sabes? Dijo, hay hombres de seguridad y policías afuera de la arena. Y la mayoría no son del estado, son del sindicato. Dijo, cuando empezó a soplar el viento y lo oyeron desde afuera, entraron para ver qué era. Dijo, además, estaba en la cabina de sonido para revisar el volumen de mi esposa. Dijo, todo el tiempo que sopló el viento, los medidores de decibelios quedaron en cero. Sí, volví a mi cuarto esa noche y yo adoré a Dios hasta la 1.30 de la mañana en el balcón de mi hotel. En la mañana, era sábado, la misma arena, misma gente. No podrás creer las salvaciones, liberaciones, los milagros que pasaron. Solo por el santo asombro. Y luego, 20 años después, fui a, en 2016, a Goiania, Brasil, a hablarle a 12.000 pastores, ¿cierto? El pastor que me recibió, lo primero que dijo, estuve ahí cuando sopló el viento en 1997. Mi vida nunca fue la misma. Recibimos e-mails y cartas al respecto durante 20 años. Esta es la presencia de Aquel a quien servimos. Esto es, Dios, a propósito, retuvo esa presencia gloriosa para ver si lo adoramos a Él o adoramos lo superficial del mundo que asombra a las personas. Creo que los cristianos somos capaces de entrar a nuestro corazón, al santuario interior y contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Si miras a Ofni y Fines, los hijos de Elí, cometían adulterio con las mujeres formadas en el tabernáculo. Dos cientos de años antes, Nadab y Abiú entraron con irreverencia al mismo tabernáculo y murieron en el acto. ¿Dios los mató? No. Puedes tomar el sol en la playa y disfrutarlo, pero si te acercas 10.000 millas al sol, te pones en peligro. Se pusieron en peligro cuando entraron en la presencia de Dios con irreverencia. Bueno, si miras a Ofni y Fines, la palabra del Señor era rara y la presencia de Dios se fue. Creo que Dios restaurará su presencia de tal manera que llamará la atención de ciudades y naciones en los siguientes días. John, visitaste a Jim Baker cuando estaba en prisión. ¿Qué te sorprendió? Él leyó mi primer libro estando en prisión y me pidió que lo visitara. Y recuerdo que se sentó y lo primero que dijo fue, John, esta prisión no fue el juicio de Dios sobre mi vida, fue su misericordia. Dijo, de seguir mi vida así, terminaría separado de Dios para siempre en el infierno. Me contó cómo Jesús entró en su celda el primer año prisionero y lo liberó. Me contó que pasaron tres horas al día en los evangelios. Y después de contarme toda la historia, cuando me sentí cómodo, dije, Jim, tengo una pregunta. ¿En qué momento dejaste de amar a Jesús? Él dijo, no lo hice. Dije, Jim, ¿escuchaste lo que dije? Dije, ¿cuándo dejaste de amar a Jesús? Él dijo, John, lo amé todo el tiempo. Ahora, me molesté un poco porque sabía que cometió adulterio en 1983 y que no vivió bien por siete años. Y le dije, ¿qué quieres decir? Él dijo, John, yo lo amé todo el tiempo. Dijo, no le temía a Dios. Y dije, ¿qué? Dijo, John, hay millones de estadounidenses como yo. Aman a Jesús, pero no tienen temor de Dios. Y aquí tenemos un aspecto que el apóstol Pablo escribe, que madura nuestra salvación. John, pero no lo decimos en las iglesias. Y nos preguntamos por qué 40 millones de personas se alejan de la fe. Y es porque no les brindamos la santa defensa que evita que nos alejemos. John, déjame preguntar algo a ti que nos ves. ¿Qué te parece comenzar de nuevo? No puedes hacer nada por el pasado, pero la buena noticia es que la sangre de Jesús, si te arrepientes de tus pecados, borra todo. Hasta el punto en que Dios ya no recuerda eso. Y por cierto, pasarás la eternidad y esta no tiene fin con Dios. Por eso es importante tener una hoja en blanco. Comencemos de nuevo ahora. Repite esta oración en voz alta conmigo y dila lo mejor que puedas. Dios no pide nada más. Puedes hacerlo. Repítelo en voz alta. Es importante. La Biblia dice que lo hagas. ¿Tienes el temor de Dios? Haz lo que dice la Biblia que hagas. Repite en voz alta. Ahora, querido Dios, me arrepiento de mis pecados. Te pido que tu sangre los borre. Necesito comenzar de nuevo. Y ahora que comienzo de nuevo, Jesús ven y vive dentro de mí. Jesús ven y vive dentro de mí. Te hago el salvador de mis pecados. Te hago el salvador de mis pecados. Y también te hago mi Señor. Y también te hago mi Señor. Amén. 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 John, ora como Dios te guíe justo ahora frente a la cámara. Claro que sí. Padre celestial, te doy gracias por mi hermano y mi hermana que nos ven ahora. Y agradezco por los que te conocieron hace un momento por la oración de Sid. Padre, te pido que tu espíritu llene esa sala, esa oficina, esa cocina. Incluso ahora, espíritu del Dios vivo, te pido que manifiestes no solo el santo temor de Dios, sino también el amor de Dios en la vida de esa persona. Señor, hablo a las ataduras, hablo a esas cosas que evitan que ese hombre o esa mujer se entreguen por completo a Jesús. Rompo el poder de esas ataduras que vienen de generación en generación y generación. Satanás, ya no posees a ese hombre o a esa mujer, pertenecen a Dios. Y en el nombre de Jesús ordenamos que tu dominio se rompa. Y ahora, Padre celestial, llena a mi hermano y a mi hermana con el espíritu santo del temor del Señor. Y su asombro con el espíritu de sabiduría, consejo, poder, conocimiento y comprensión. Y te doy gracias porque Jesús, Yeshua, se vuelve real para ellos. A partir de este momento, gracias a tu santo espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy muy emocionado por Jesús. Oro para que esa emoción caiga sobre ti en este momento. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.